Música 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 que yo me siento lo que viene de Cuba, el negro, y viene de África. Digo, el can... a ver si me acuerdo. El cangreso no tiene na' hueso, hueso na' ma' El cangreso no tiene na' hueso, hueso na' ma' que no me traigan aquí A ver, ma' barracón. A ver, es una semana que a ver flacán. ¿Vale? G A ver, es una semana que te fewno. Es de estudios y fui ame. ¡Gracias!